No me culpes, Román. Él no podía mejorar la oferta que Riva hizo a los dueños de Consorcio Gustavo. ¿Hay otra casa de bolsa en venta? Todas están funcionando muy bien. Los dueños no tienen interés en vender. El peor al demonio. Si una vez pudo tronar esa casa de bolsa, ¿por qué no va a poder hacerlo de nuevo? No. Riva no es ningún tonto. Pero está asesorado por lo mejor siempre. ¿Tú no le mentiste cuando se casaron? ¿No? Yo le dije que no estaba enamorada de él. Pero de todos modos no debía hacerlo. Valeria no puede culparte ahora de todo. La gente que sabe del negocio bursátil está en su propia casa de bolsa. Excepto uno. El mejor. ¿Quién? Julio Suburbín. Ese hombre fue el consejero de Miguel Andero, ¿no es cierto? Sí. Que no fue el que se dio un tiro cuando supo del fraude y la ruina total de Casa Landero. El mismo. Extrañaría mucho que estuviera capacitado después de un balazo. No se lo vio en Igoda. Ah, sí, sí. Se le ve bien. Caras vemos. Cerebros no sabemos. Es muy hábil para iludir al fotógrafo en la boda. No estoy más investigando. Dime, ¿realmente te hubiera gustado tener un hijo de solo dos? Lo que hubiera querido es haberle dado a gusto. Hacerlo cumplir bien, querido, amado por mí. Si no lo hiciste, ¿fue por egoísmo tuyo o por sinceridad y respeto a él? Tienes razón. Es muy difícil sentir amor. Correcto. Te aseguro que él se sintió mejor. Sabiendo que lo que tú sentías por él era sincero. No un pago a su cerveza. No un pago a su cerveza. ¿Qué tal, muñeca? ¿Cómo te fue? Te estoy esperando. Sí, ya veo. ¿No estás mojado? ¿Te vi? Las cosas no están bien. ¿Qué pasó? Ya no hay remedio con lo de consorcio bursátil. Se lo quedó Maximiliano Rivas. Y una cosa. ¿Cómo calificaría a Saculia su verbi? Su recuperación física y mental después de su intento de suicidio. Está muy bien. ¿Por qué? ¿Está listo para trabajar como lo hacía para su padre? Sí. Sí. Si no lo ha hecho, es solo porque su reputación quedó más afectada que su salud. Así me gusta, muñeca. Y se es lista. Pero prefiero dos minutos. ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.